La demoledora crítica de Fernando Sabater contra Gustavo Petro es un ignorante en historia, en ecología y en economía. El escritor y filósofo se fue lanzando en riste contra el presidente colombiano tras su visita a España. El filósofo y escritor español Fernando Sabater sentó su posición contra el presidente Gustavo Petro por medio de una columna de opinión en la que critica duramente al político colombiano. La columna titulada Lian ha generado reacciones de todo tipo, desde quienes la defienden como una crítica válida hasta quienes la consideran un ataque injustificado. El artículo de opinión Sabater inició relatando la historia de Lian Morrison, un estudiante rebelde de 12 años que llevó una camiseta con la frase solo hay dos géneros a su colegio y fue expulsado por las directivas escolares después de negarse a quitársela. Lian repuso que no veía por qué esas cuatro palabras tenían que despertar temor o inseguridad en nadie, en ninguno de sus compañeros se le había quejado, al contrario, algunos dijeron que querían una camiseta como la suya y que él nunca había protestado por ninguna campaña LGTBI en la escuela porque creía que cualquiera y desde luego él mismo tenía derecho a pensar sus ideas, escribió en su columna Sabater. En lo seguido el español publicitó al joven quien contó su historia por medio de la red social TikTok. Muy bien Lian, ha sacado las profesiones importantes, a partir de ahora no te dejes cancelar por nadie. Inmediatamente relacionó la historia con el presidente Gustavo Petro. Bendito sea este joven rebelde 2.0, sobre todo si se le compara con los averiados rebeldes institucionales como es el Gustavo Petro que se nos ha aparecido últimamente, refiriéndose a la visita del mandatario colombiano a España. Se puede ser más provocativamente ignorante en historia, en ecología, en zoolatría, en economía y hasta en los usos de la cortesía diplomática. Con la cantidad de colombianos de talento que uno ha conocido, dicen que es el primer presidente de izquierdas que ha tenido el país, o sea que a Colombia se le acabó la suerte. Sentenció Sabater y añadió, en España abundan los petros y las petras, cuya diarrea legislativa no sé cómo vamos a sanear, pero ignoró cuántos Lian tenemos. Temo que falten auténticos rebeldes, sobre todo jóvenes. Cuando un tema da mucho de qué hablar, lee todo lo que haya que decir. Estas críticas de Sabater han sido duramente cuestionadas por los seguidores de Petro, quienes han salido en defensa del político. En redes sociales muchos han acusado al filósofo español de ignorancia sobre la situación política y social de Colombia. Sin embargo, otros, por el contrario, defienden la comparación sobre la ética que hace el escritor. En su columna Sabater no comparó directamente a Lian Morrison y Gustavo Petro, sino que utilizó el caso de Lian como ejemplo para ilustrar su crítica hacia Petro y su retórica, que, para Sabater, se asemeja a la actitud de Lian al usar una camiseta que afirma, solo hay dos géneros. Pero esta no es la primera vez que Fernando Sabater expresa su desacuerdo con las ideas y posturas de Gustavo Petro. En una entrevista con Semana en el 2018, el escritor español ya había manifestado su opinión sobre el líder de la Colombia humana, señalando que tiene ideas que me parece un desastre y que no me gusta nada su planteamiento político. Sin embargo, la crítica de Sabater en su última columna genera un debate más amplio sobre la figura de Petro y su papel en la política colombiana. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la figura de Gustavo Petro ha generado opiniones muy polarizadas en Colombia y en el extranjero. Para algunos es un líder que representa la lucha contra la corrupción y por la justicia social, mientras que para otros es un político populista que representa una amenaza para la economía y la estabilidad del país.